Astele.tv 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 Hola, buenas tardes. Estamos en el programa de Sabiduría y Misticismo con nuestras invitadas que realmente quiero, estimo mucho, respeto, admiro. Astele.tv 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 Y también yo, la verdad, no sabía que tenía ninguno de estos dones. Y conforme vamos avanzando, me di cuenta de varios dones que tenía. Igual los pongo siempre al servicio. De hecho, doy talleres para aprender a contactar con los ángeles por medio de las cartas también. Es fabuloso. ¿Y tú, Mayuritza? Yo tengo el don de la canalización, que es lo que hemos platicado en otras ocasiones. También puedo contactar con el alma de los perritos. Tengo mucha sensibilidad y empatía. Inclusive, muchas veces se siente en mi propio cuerpo cómo están las demás personas. Y también puedo empezar a visualizar ciertas cosas a través de la meditación. Sobre todo cuando se va indicando cuando estoy dando Reiki. Y ahí me van guiando para ver qué es lo que se le puede ayudar a la otra persona. Qué es lo que se le va indicando con las enfermedades o con lo que va pasando. Eso es muy interesante. Pero yo te iba a preguntar, ¿nada más con los perritos o los caballos? No, también con los caballos, con cualquier animalito. Incluso con las plantas también tenemos ese contacto. Inclusive, los objetos tienen una esencia. Muchas veces vemos que se nos traba el carro y le hablamos bonito y ya empieza a arrancar otra vez. Sí empieza a funcionar. A ver si tienen ahí una esencia. Como todos, pues todos somos uno. Hay como una transmisión de energía, ¿no? Así es. Con algunas cosas. Sí, sí. Todos vamos ahí en conjunto. Pues todos somos uno. Siempre dicen que es una gran malla, que realmente no existe la diferencia. Y simplemente vamos ahí conjuntando la energía y se va condensando de diferentes maneras. De los humanos, los animales, las plantas. Pero la vibración va cambiando. Por ejemplo, la energía de una tortuga, que me ha tocado trabajar con las tortugas, es diferente a la energía del perrito o del gatito. Y cada uno tiene su esencia, su personalidad. Hay quienes son más dominantes o quienes son más pasivos o con miedo. Por ejemplo, las tortugas pues viven más que nosotros, ¿no? Yo sé que, bueno, por lo que he investigado, creo que viven hasta más de 100 años. Sí, ellas tienen otro ritmo de vida. Y sí, cuando percibes la esencia de una tortuga, es mucho más tranquila que otros perritos. O como los perritos o los gatitos. Sí, es diferente la frecuencia. Oye, las tortugas se la pueden llevar leve porque tiene muchos años, ¿no? Y los perritos pues menos y los gatitos. ¿Cuánto, no sé cuánto tiempo vivan los gatos? Me han dicho que hasta 14, más o menos. Muy bueno. Depende, depende mucho de si está dentro de casa o está fuera de casa. Pues afuera se enferman más seguido y pasan más cosas. Pero dentro de casa me han dicho que sí llevan como 14 años, más o menos. No, no, pues está bien, ¿no? Pero imagínate junto a la tortuga decir. ¿Con nosotros? Nosotros también tenemos menos años que la tortuga. A lo mejor nos pasamos, ¿eh? Porque ya está muy desarrollada la ciencia. La medicina alternativa está dando como más años de vida y más salud. Entonces, eso nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Sí, pero lo malo es que también el trabajo se mete más como al mundo de trabajar, trabajar, trabajar. Y ahí como digo, en mi caso también tengo mucho contacto con personas como se dedican a puro trabajar, trabajar, trabajar. Y sí tienen dinero, pero no tienen salud. O sea, por mucho dinero dicen, bueno, ya me operé, ya me hice, ya esto. Y no puedo quitarme esta enfermedad. Pero es porque no sueltan muchas cosas, porque no perdonan, porque tienen un carácter muy posesivo, dominante. Quieren sobresalir siempre, tener la razón. Entonces, esos pequeños detalles que no nos han enseñado, que son como muy importantes aprender a manejarlo, para ir soltando, fluyendo, no ser tan controladores, controladoras. Pero es que fíjate que, o sea, si tienes razón, hay personas con esos aspectos, pero también hay personas que, por como existen ese tipo de personas, presionan a otras, ¿no? Y también las otras se enferman porque se sienten presionadas. Además, hay gente que humilla por creerse más grande que los demás. Y entonces, no sé si sin querer queriendo, sin chavo, lastima a otras personas y las presiona demasiado. También ahí es mucho miedo, ¿no? El querer controlar y el querer lastimar al otro. Siempre decimos que todo ataque es una petición de amor, pero muy a su manera. No, pero hay amores que matan, ¿no? Exactamente, sí. Hay amores que matan. Porque situaciones ha pasado. También es como lo que hay detrás, es decir, como sacando la esencia. Lograr que se muestre la mejor parte de cada uno, esa lucecita que aún puede estar por ahí. Y nosotros siempre vamos, bueno, también cuando estamos muy metidos en nuestra idea de las cosas, pues decimos, ok, ponte al servicio de otros y de ahí se ve todo desde otra perspectiva. Ya empieza a vibrar, a darse cuenta a las personas de que pueden hacer otras cosas. Porque si nada más estamos en nuestro mundito, pues ahí nos ahogamos en un vaso de agua. Entonces, por eso nosotros vamos con identificar los dones. Porque cuando no desarrollamos nuestro don, ahí es cuando entramos en caos. Nos han llegado las personas, no, es que eso no me gusta, es que yo no soy eso. Y se empiezan a enfermar, pasan accidentes, cosas así. Dimos, bueno, ¿y qué tal que lo hace? O qué tal que empiezas a desarrollarlo, equilibrarlo. Y después quizá, porque también dicen, es que muchas personas se me acercan a pedirme ayuda, pero pues yo qué, nada más me dicen sus problemas y yo no entiendo qué pasa ahí. Sí. Entonces, yo creo que debemos de desarrollar la comprensión, la empatía, la tolerancia, que es difícil, ¿no? Es difícil, como hay una anécdota de Gandhi, que llegaba a un restaurante y siempre llegaba un mesero que le aventaba la comida. Él le decía, ya, rápido, ordéneme, por favor. Y un día llegué, ya no está ese mesero, ¿no? Y le pregunta al dueño, oiga, ¿dónde está este mesero que me tocaba? Y dice, pues ya lo corrimos por como era y presionaba a los clientes. Y dice, qué lástima, era mi maestro de tolerancia. Y es que sí, pues somos maestros, somos alumnos, y luego todos tenemos que aprender unos de otros y ayudarnos, apoyarnos, ¿no? Sí, pues también desarrollar esa parte humana, porque el mundo nos lleva a lograr en el mundo y ya como tener el empleo perfecto, empezar a subir, escalar, tener más pertenencias, el auto último modelo. Pero que, ¿cómo es lo que nos estamos sintiendo, no? Pues ya estamos ahí en medio del caos, el estrés, y ya no tenemos tiempo de estar en conexión con uno mismo. En la meditación también ahí se ve la diferencia. Entonces, por eso nosotros también vamos ahí diciendo, ok, está el mundo, y nosotros pretendemos ir hacia algo más, hacia la reconexión. Por eso es, vamos también ligados hacia la conciencia de unificación, que todos somos uno, tener esa empatía y hacer esa reconexión hacia el ser, no solamente hacia el mundo, que eso lo podemos ver a través de la meditación, a través de energía, también como el reiki, que también impartimos eso. Entonces, ahí vamos desarrollando diferentes herramientas para que cada uno vaya hacia nuevos haceres, realmente una nueva manera de ser, no solamente conectarnos en el hacer en el mundo, sino expresar el ser. Sí, yo creo que el equilibrio del ser humano no nada más está en la ciencia. Lo más grande es la espiritualidad. Esa calidez, que es tan necesaria la calidez humana, el apoyar a otro, el comprenderlo, como en México decimos apapacharlo, ¿verdad? Porque yo creo que este mundo se va a salvar, como decían los mayas, por el perdón, la comprensión, el amor. Así es, sobre todo el amor, que si lo identificamos como lo único real, como dicta un curso en milagros, es como solo el amor es real y lo demás es mera ilusión, fabricación que hemos hecho de ese pensamiento, de esa paración, que es lo que nos hemos creído y ahí estamos una y otra vez. Y eso es lo que enseñamos mucho en Lando, que solamente el amor es real, enfocarnos solamente en eso. Nosotros hablamos mucho también de desatino controlado, de cómo estar en el mundo sin creernos de que el otro me está atacando, o ver lo que se llama ese... Eso es muy interesante, Roxangel. Vamos a un corte comercial y continuamos con esa idea. Sí, claro. Gracias. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Haztele.tv ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Pues todos somos uno, todos somos amor. Sí, incluso John Lennon decía que debían desaparecer las fronteras. Y yo creo que sí es muy sano, porque las fronteras nos mantienen divididos. Y podemos terminar con el obstáculo y el límite de los idiomas, porque los podemos aprender y hablar, etc. Pero ayudaría mucho que ya no existieran las fronteras y que todos estuviéramos en amor y en unión en el mundo, ¿no? Como dice Majoritzin, pues para que la red se complete. Eso es bien importante. Sí, para reconocer que realmente esa red está ahí. Y si le haces daño al otro, te estás haciendo daño a ti mismo, pero si no somos conscientes de eso, ¿qué me importa lo que le pasa al otro? Realmente sí importa, como es adentro, es afuera, y se van volviendo ciclos. Ahí está el karma, que son culpas. Y si no pasan esta vida, otra repita, es el grupo álmico, y ya entonces cambian los papeles y volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Más bien ya es cortarlo de tajo, verde, que nada más, solo el amor es real y que puedes transmutar todo lo demás para que vayas siguiendo un nuevo camino de vida, una nueva misión de vida, y no solamente atarte ahí al ego, a ese pensamiento de dualidad, de que te están atacando, te están haciendo daño, y pues más bien ir hacia la unificación. Sí, porque todo esto son mensajes que deben llegar a las personas para que se den cuenta de la nueva realidad, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa con esta sociedad es que a veces nos sentimos solos, rodeados de gente, pero solos, ¿no? Y eso es lo que lleva, y digo, es el látigo actual de la humanidad, eso es lo que lleva a la depresión. Creer que estamos solos, y la verdad es que no estamos solos, nunca hemos estado solos, hay seres espirituales como son los arcángeles, los ángeles, etcétera, que no los vemos porque tienen una vibración más alta que nosotros, pero existen, digo, hay un mundo real con ellos, y también saber que este mundo no nos pertenece, nosotros pertenecemos al mundo, y que hay tres, como lo sabemos desde siempre, hay el reino animal, el reino vegetal, y los seres humanos, ¿no? Y todos somos iguales. Y todos somos iguales, digo, hasta los metales, los cuarzos, todo esto, nos puede ayudar. Tienen mucha vida, y guardan mucha información los cristales. Y energía, ¿no? Sí. Y entonces todo eso, pues, nos puede ayudar para sanar, para aumentar nuestro nivel de conciencia, para llegar hasta una conciencia superior, que es a lo que vamos, y para salvar este mundo. Porque este mundo, yo siento que va a ser salvado por la gente. Porque yo sí creo que somos más los que estamos del lado positivo, y queremos que este mundo se salve, que del lado negativo es la destrucción, ¿no? Sí, y nosotros también tenemos esa idea, y por eso nos conformamos como grupo, y buscamos que se acerquen personas, que también les vibra esta misma manera de ver las cosas, y ya están puestos para ellos estar bien y ayudar a otros, porque de esa manera es como realmente se va acrecentando esta energía. Que sí, yo también creo que nosotros somos el cambio, y somos pilares de luz, que podemos ayudar a la tierra a que se vaya sanando, y que vaya cambiando. Aunque muchos digan, ay, es que nada más suena bonito, pero no, realmente cuando uno hace el cambio interno, sí se muestran en la afuera. Y pues desde el cambio de pensamiento, ahora sí que muchas veces Arcángel Miguel dice, ay, pues es que ustedes tienen demasiados pensamientos nocivos, tóxicos para ustedes mismos y para los demás. Entonces son como esas nubecitas grises que están en todas partes, y si se dieran cuenta de todo lo que piensan, se lo tomarían más en serio, y se tomarían más tiempo para ello. Entonces ahorita ya sería hacer ese cambio, ese llamado a las personas que ya están listas para ello. Ok, pues sí, hay otras personas que vibran en la misma idea, y hablando también de que se sienten solos, pues casi todos hemos pasado por eso, ¿no? Sí, 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 yo creo que esta sensación de individualización y de separación del ser humano ha hecho mucho daño. Así es, el querer sobresalir, esa parte guerrera de, bueno, está la otra parte, la buena y la mala, entonces hay que sobresalir, más bien es hacia la unificación, que todos somos uno. No, si acuerdan, este, voy derecho, no me fijo, y si me pegan el escrito, ¿no? Esa era la idea de los niños, cuando a mí me tocó pasar por esa etapa, era esa idea, ¿eh? O sea, primero yo y háganse a un lado los demás, y eso lastima, ¿no? Sí, por eso nosotros tenemos programas, bueno, un programa de radio en iTunes, de trivión espiritual, tenemos transmisiones en vivo, en donde Mike analiza el mensaje de sus ángeles, ser superior, y normalmente le hacen esas preguntas, ¿y por qué no he sido feliz? ¿por qué no he conseguido trabajo? Y al final la respuesta a los ángeles, el ser superior a quien le pregunten, dice, bueno, es que empieza desde ti, si tú no eres feliz, ¿cómo piensas encontrar la felicidad en una pareja? Si tú no eres feliz, ¿cómo piensas encontrar un trabajo? Porque vamos a veces diciendo, ay, es que odio mi trabajo, es que no me gusta esto, pero al final, sí, pero quiero un trabajo, es como a mí me parece, bueno, ve al trabajo o al dinero como una persona, es como si estuvieras diciendo, es que no te odio y no me gustas, que no sé qué, ay, no, pero pues sí quiero que estés conmigo, ¿no? Es como decir, bueno, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, primero digo que no, pero después digo que sí, entonces son cosas contrarias, que le estamos diciendo como a nuestro inconsciente, decir, bueno, o lo odias o lo quieres, entonces, pues es como encontrar ese equilibrio para poder empezar a ayudarnos a nosotros mismos, porque al fin y al cabo, como es adentro, es afuera, si yo estoy mal, pues está mal mi trabajo, mi familia, mi salud, todo, entonces cuando empezamos a ver de diferentes formas, pues también tenemos todos los sábados, digo los sábados, así transmisiones en vivo, los viernes, el tercer viernes de cada mes hacemos también otra transmisión en vivo, donde hablamos de pensamiento de unificación, sentimiento de unificación, que es el ser superior, que son los ángeles, porque son conceptos que la verdad mucha gente no lo sabe, decimos, bueno, un poquito de información, y también tenemos, May tiene sus meditaciones todos los jueves por vía Zoom, entonces tratamos como de hacer todas esas ayudas, tanto, pues gratuitas, que son las canalizaciones que hace May, y bueno, las transmisiones en vivo también son gratuitas, tenemos página en Facebook, en Instagram, en Twitter. A mí me gustaría mucho que dieran todos esos datos. Sí, claro. Para que. En mensajes del corazón, transmitimos en vivo todos los sábados, en Facebook, Facebook Live, a partir de las 7, de 7 a 9, en donde se dan mensajes, por parte de tus ángeles, el superior, se dan decretos, los maestros ascendidos también le dan algún mensaje a May, y ella nos los hace saber, como Jesús, María Magdalena, Buda, maestros que no son muy conocidos, se les da voz. El sábado a las 2 de la tarde, también hacemos una transmisión en vivo, por mensajes del corazón, y de radio en Tunit, el programa se llama Tribium Espiritual. ¿Cómo? Tribium Espiritual. Tribium Espiritual. Ajá. Porque se escribe con V chico o con V gran. V. 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 V chica. V chica. V chica. Ajá. Y lo que se hace aquí es a tomar una película, por decir, Star Wars, y de ahí podemos empezar a decir, ah, bueno, a... Relacionarla con temas espirituales, que decimos, bueno, pues la espiritualidad está en todos lados, y si las personas le ponen más atención a la película, pues ahí lo vamos a ir relacionando, y es más sencillo. Y vamos ahí abarcando diferentes cosas, y la gente dice, ah, pues no había pensado en eso, no lo había relacionado, y ahí vamos ayudando. Pues tenemos ahí diferentes cosas, también vamos a hacer para febrero, 24 de febrero, vamos a estar ahí dando ayudas para los perritos en el Parque de la China. ¿Dónde está? En el parque, en Escapotzalco, por la Colonia Clavería. Ok. Y ahí también trabajamos con Flores de Bach, damos Reiki para personas, para los animalitos, está la aromaterapia, Oráculo de Ángeles. Está fabuloso. Vamos a ir a un corte comercial, y seguimos practicando de esto. Estudié Psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer, y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández, y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Aztele.tv ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aztele.tv Aztele.tv ¡Suscríbete al canal! 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 con nuestras invitadas de hoy, que es Mayuritsin y Roxangel, que nos están platicando de toda esta tarea tan hermosa que están realizando para ayudarnos entre todos. Y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, yo les estaba diciendo que si eran tan amables de darnos un teléfono en donde las puedan contactar, un correo donde las puedan contactar para que participen en todas las actividades que ellas realizan. Sí, el teléfono 5527274218, lo repito, 5527274218, ahí nos pueden contactar por medio de WhatsApp, también está la página de Facebook de Escuela Lemdu y también la página de Mensajes del Corazón es donde hacemos varias transmisiones y pues ahí vamos dando servicio. Hay unos con pago, la mayoría son gratuitas y ahí se van complementando para seguir avanzando. Y también tenemos pues cada una en nuestro Facebook y también tenemos la página de lemdu.info, podcast, ahí que encuentran todos los videos en YouTube, tenemos varios videos de diferentes miembros de Lemdu, Luz en Movimiento de Unidad. ¿Pero y cómo están en YouTube? Como pueden escribir Lemdu, que es L de Luz, E, N, M de Mamá, es Movimiento de Unidad, L, E, M, D, U. Ahí pueden buscarlo en Lemdu. Lemdu, con L. Lemdu. Nos pueden encontrar en YouTube y ahí hay diferentes videos, desde las meditaciones y canalizaciones que hago cada semana, están las aportaciones de otros compañeritos, también está acerca de Oráculo de Ángeles con Roxángel, también acerca de la manifestación, hay tips, acerca de conocimiento, pláticas, antes acostumbrábamos reunirnos y leer acerca de maestros como Buda o otros maestros de la humanidad. Y ahí vamos comentando acerca de todo ese conocimiento para ayudar a las personas a que tengan otra visión, porque muchas veces vamos como que, ay, solamente la vida me lleva y a ver qué pasa. También tomar esa responsabilidad de que somos co-creadores y empezar a tomar acción. Ok, si yo quiero esto, pues, ¿qué estás haciendo ahorita para llegar a esa meta e ir dando siempre pasos adelante? Sí, hay que amar al planeta, obviamente, a los que estamos dentro del planeta, a todas las personas, a la humanidad, para estar proporcionando sentimientos de amor, estar proporcionando luz, que es una actividad maravillosa lo que hace. Yo le quiero preguntar a Roxángel, ¿cómo se trabaja con el Oráculo de Ángeles? Ah, ok, son cartas que, bueno, yo trabajo unas que son terapia con Ángeles, Arcángel Miguel. Lo que se hace es preguntar al Oráculo, por decir, en el caso de salud, dinero, alguna situación específica de, ya sea pareja o lo que nosotros queramos, barajamos las cartas y tomamos una carta y automáticamente la carta nos da la respuesta, que hay que trabajar en el perdón, la ira, empezar a comer más sanamente, irnos más a la meditación. Bueno, normalmente es como limpiarse, porque hay personas que son muy sensibles, que lo que llegan es como a, pues ya tenemos internamente, como nos intoxicamos de cosas así, que la gente, el ambiente y demás, entonces les dicen cómo limpiarse energéticamente. Y de hecho voy a dar un taller el 23 de febrero y va a ser en línea, por si alguien lo quiere tomar. ¿De qué horas a qué hora? De 12 a 3 de la tarde por Zoom en línea, ya nada más es un pequeño pago, la verdad no es mucho, pero a mí me gusta ayudar a las personas para que aprendan a comunicarse con los ángeles por medio de las cartas, porque muchos me dicen, bueno, es que yo no lo puedo hacer, claro, es muy fácil, ya nada más es cuestión, la verdad normalmente es una carta y trae un librito todos los oráculos y ya de ahí casi casi te da la tarea que tienes que hacer, que tienes que soltar, si tienes que dar el siguiente paso, si te tienes que esperar. Y al final la verdad son como que uno se queda tranquilo, decir, ay, sí, es cierto, yo estaba pasando eso, sabía ya que tenía que irme por ahí, pero lo estaba dudando. Entonces para aprender a confiar más en nuestra intuición, porque muchas veces los angelistas dicen, no vayas por ahí, bueno, ahí vamos y nos topamos con la pared. O sea, aprender a escuchar esa intuición. A mí al principio yo dudaba mucho, les decía, ay, tengo que salir con esta persona y me decían que no. Dicía, ay, no, pero ¿por qué no? Y salía con esa persona y, bueno, me pasaban cosas feas. Dicía, bueno, ¿por qué no les hice caso? Yo creo que, mira, es muy importante dar amor para encontrar amor, ¿no? Porque muchas personas dicen, ay, yo quiero ser una pareja y que vayamos al cine, así todo muy romántico. Pero se necesita dar amor para que el amor nos llegue, ¿no? Sí, muchas veces vamos con la expectativa de querer obtener la felicidad de esa persona y es ahí cuando nos dicen los ángeles, no, es que tú tienes que ser feliz por ti mismo, por ti misma y al final lo que vas a hacer es compartir la felicidad con esa otra persona. No tienes por qué ponerle una carga tan pesada a esa persona y decir, es que yo quiero que él me haga feliz y es ahí cuando las parejas rompen, es que él no llenó mis expectativas. Sí, 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 es cierto. Es que hay que dar el amor y hay que encontrar la felicidad dentro de nosotros porque una persona no nos va a dar la felicidad. Sí, sí. No nos va a dar la felicidad. Como es adentro, es afuera, entonces te sientes vacío. Sí, porque si no sabes, ¿qué te trae? Sufrimiento. Exactamente. Como tú dices, te vas a sentir vacío. Si te sientes víctima, atraes al victimario. Exacto. Sí. Y otra persona no va a cumplir con nuestras expectativas. Sí, es como hacernos consciente de qué estoy dando y, bueno, y al final digo, ah, bueno, yo sé que yo soy una víctima, ya no quiero atraer a esa víctima. Ahora me hago responsable, dejo de ser víctima y me encuentro una pareja diferente porque ya me hice responsable del papel que yo estaba jugando como víctima. Pero, pues, al final siempre me dicen, ¿es que atraigo las mismas personas? Pues, sí, porque es tu energía. ¿Quién tiene que cambiar? Eres tú, no el otro. Cuando cambias tú, pues, cambia la persona que llega a ti. Sí, porque no sé si ustedes, bueno, hayan percibido que hay personas como que adquieren el papel de víctimas. Por ejemplo, ya traen a una pareja alcohólica, rompe con esa pareja y vuelven a traer a otra pareja alcohólica y otra. Como que se les repite. ¿Por qué? Porque no aprendieron la lección, ¿no? Sí. Sí, y dentro de ellos sienten que se sienten víctimas y quien no sale de ese papel, no rompe en esa parte, pues, vas a seguir atrayendo las mismas experiencias. Es como quien reprueba una prueba, te vuelven a repetir el examen. Sí, hasta que aprendas. Hasta que aprendas. Ya, ya, ya entendí cuál era la ecuación, ahora no lo voy a repetir, ¿no? Sí, sí. Y pasa lo mismo en nosotros, pero no nos los han enseñado a ver. Y eso es lo que nosotros ayudamos en Lendu, a hacerte consciente de eso repetitivo que no has visto. Te ayudamos a verlo para que no lo vuelvas a repetir. Porque muchas veces, aunque esté pasando, la gente no se da cuenta de la persona. Sí, ¿no? Sí. Yo muchas veces nos dicen, es que pasa esto y en el trabajo pasa esto, en la familia pasa esto, en la pareja pasa esto. ¿No te estás dando cuenta que hay en común? Y como que no, pues es que casi, casi el mundo es el que está mal, ¿no? Está contra mí. No, tienes que ver más allá y es lo que buscamos de hacer esa reconexión, darse cuenta. Y a través de las diferentes herramientas, inclusive con el Reiki, ahí también a veces se ve, pues, cosas de otras vidas, o empiezan a aparecer otras situaciones. Entonces, hay que trabajarlo de manera global, desde el propósito de alma, ser superior y la personalidad, que muchas veces va cada quien por su lado, entonces se necesita la unificación nuevamente. Sí, porque eso nos ha pasado a todos. Sí. Y muchas veces, cuando estamos en esa situación, no nos damos cuenta. Sí, ¿no? Hasta que alguien más te lo hace ver o ya estás listo para verlo. Lo ves desde otra perspectiva, no desde ti mismo y dices, ay, pues, es que sí, ya me doy cuenta. Y siempre decimos, bueno, y ya estás listo para soltarlo. Exactamente. Sí, nosotros decimos, ya te cansaste de jugar el juego, no les ve sentido y entonces estás preparado para seguir la guía. Y es ahí cuando existe más fácil la resolución. Porque hay quien dice, no, es que no soy yo, es ella. Quien tiene que cambiar es mi marido o mi esposa, no sé. O sea, al final les dice, es que no es él, eres tú. Quien ya lo acepta, pues, podemos ayudarle porque quien no, pues, no, esa ayuda no puede llegar de otra forma más que cambiando a nosotros mismos. Sí, y es difícil la aceptación, ¿eh? Porque hay veces las personas que creen tener la razón, pero si no, no lo aceptan, ¿eh? Sí. Es como van a tener la culpa ellos. Exacto. La culpa la tiene el otro. El otro. Y siempre vamos reflejando afuera lo que no nos gusta adentro. Exacto. Porque hay personas incluso que prefieren dejar de hablar a aceptar que ellas están mal. Prefieren dejar de hablar a decir, discúlpame, perdóname. Sí. Prefieren, no, pues ya mejor ya nos hablamos. Sí. Porque no quieren enfrentar que ellas fueron las que cometieron el error, ¿no? Sí, pues también por eso es aceptar la responsabilidad que somos co-creadores y no solamente ahí vamos por la vida. Como dice Ramta y la física cuántica, es empezar a darse cuenta que realmente podemos afectar el observador, afecta lo que pasa afuera. Somos los que, como la película, los que ponen qué es lo que hay afuera. Entonces hay que ser conscientes de nuestros pensamientos. ¿Y tú qué sabes? Se llama. Ah, sí, creo que sí. Está muy bueno. Está muy bueno. ¿Y tú qué sabes? Sí. Es que sí es importantísimo saber que somos imanes y que atraemos las cosas. Sí. Y que si lo crees, lo creas, ¿no? Sí. Exactamente. Y le pones como toda la atención. Nosotros siempre decimos, donde está tu atención, está tu realidad. Entonces, ¿en dónde estás enfocando tus pensamientos, sentimiento y voluntad? ¿Hacia dónde lo estás enfocando? Y, pues, luego no te quejes de qué es lo que está pasando en la vida. Entonces, también es ir desintoxicando o renovando todo ello para que comience a renacer una nueva manera de tú, de expresarte, de ser y de ahí comenzar a mover al mundo. Sí. Y que somos co-creadores. Porque muchas veces me dicen, es que yo soy tonta, yo soy, este, una, le digo, es que no digas que soy tonta. Se califican. Ajá, y quitar todo eso. Mal califican. O sea, más bien di, yo soy paz, yo soy amor, yo soy luz, el dinero llega a mí con facilidad. Más bien vete al revés, pero aquí en el mundo nos han enseñado a decir, no, 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 no tengo trabajo, no esto, más bien. O yo soy, yo soy inteligente, que es muy importante, ¿no? Ajá, sí, exactamente, sentirte bien. Porque mucha gente se siente tonta y no lo es. Sí, exactamente. Sino porque ella se autocalificó mal. O las mujeres, no, es que yo no soy bonita, tú sí, pero yo no, es que todos somos bonitas. El problema es que no te lo estás creyendo a tu manera. No lo aceptas. Ajá, el problema es ese, es que no, yo soy fea, yo estoy gordita. Ese es bueno, simplemente acéptate a ti, date amor y vas a ver cómo fluyen las cosas de otra manera. Y yo soy hermosa, inteligente, etcétera, con buenos secretos. Sí, por eso luego hay gorditas felices y una que está 90, 60, 90 está toda amarga porque se siente imperfecta. Sí, claro, claro. Pues todo está en la mente. Porque no se acepta y no está contenta consigo misma, ¿no? Sí. Que es muy importante. Sí, exacto. Aceptarte como eres. Desafortunadamente ya se nos fue el tiempo. Les agradezco muchísimo, muchísimo a Mayuritsin Roxangel por haber estado en este programa y les felicito por la labor que están realizando. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, esperemos que vuelvan a venir. Sí, claro. Y esto fue Sabiduría y Misticismo. Yo soy Leti Rojas. Y yo soy Mayuritsin, un amoroso servicio de luz. Y yo soy Roxangel y recuerden que el corazón sabe y la razón duda. Nos vemos para el próximo programa. Muchísimas gracias. Haztele.tv Haztele.tv Haztele.tv